un vídeo así un poco enseñándolo todo mirar cómo están las frambuesinas ya acabamos de llegar acabo de hacer el acolchado hacia alrededor que es la hiervina esta cortada que está ahí no me dio para hacerlo bien entero porque no tenía hierba suficiente pero bueno está bastante hecho pues eso frambuesinas por aquí por aquí un montón más que están en ello regué no sé si lo dije ya porque dan tormenta pero no está lloviendo así que por si acaso por ahí tenemos un gatito hola gatito gatitas hay hola preciosa bueno y por aquí es algo que veníamos las frambuesas lo que suena por detrás es llover con el tiktok a todo trapo pues mirad ya cómo están tiene muy buen colorín hoy hizo bastante bastante calor que no sé si lo he dicho ya y bueno que si sigan así los próximos días vamos si sigan así mañana yo creo que ya están para coger la mayoría de hecho ahí yo creo que ya hay un par de ellas para comer más por ahí abajo más allá abajo bueno nada lleno como todos los años últimamente mirad que es que tienen unos colores espectaculares no sé no sé no sé bien el teléfono se me ve reflejada mirad que reciminos las frambuesas por aquí están un poco peladinas pero bueno tiene más alrededor así que nada esta zona bastante bien por ahí está zaina siguiéndome mirad que guapa por aquí más frambuesas por aquí más frambuesas los arándanos no os los enseñé pero bueno están ahí abajo mirad otra frambuesina y por aquí está estos son grosellas pero grosellas negras esto es el grosellero negro que está aquí medio comido por la por las frambuesas pero bueno que está dando bien y demás esto por aquí y ahora nada os voy a enseñar los bancales así vistazo rápido bueno este tiene la botella ahí que la quitamos del suelo para segar patatas, tomateras y ajos los calabacines de aquí se los han vuelto a comer los caracoles así que nada este que me encanta como está patatas, carabacines y las zanahorias que es todo esto que está por aquí en medio habrá que ver la producción que tiene así todo tan junto y alocado les eché a todos cobertura de hierba también por eso no me dio para hacer las frambuesas enteras porque empecé por los bancales que con este calor la tierra se seca mucho y con la hierba pues mejor entonces bueno nada pimientos más pimientos ya les tuve que poner las jaulas un poco más encima ya veis que no está bien colocada porque si no tope tan ya contra la parte de arriba todos menos estos que siguen muy chiquitinos que no sé por qué están tan pequeños pero bueno nada ya está todo regado con la cobertura las fresas también les metí un poco de cobertura porque la tierra aguanta mejor la humedad protege la tierra al final entonces bueno aparte de dar nutrientes pues nada así está yo os dejo con la imagen de zayita allí en las flores que las dejamos sin cegar el rinconín este de flores y otro un poco más allá porque mirad que bonitas están que están aquí en medio de la finca que no pintan nada así pero bueno y zayina comiendo hierba pues nada así está esto el rincón este de fresas también me comí una antes que estaba espectacular de esa maceta creo y nada pues aquí están echarles el humo sirvió bastante están todas las plantas muy guapinas así que nada aquí os dejo con una vistilla de los vangales que os iba a dejar con zaya os dejo con zaya nos vemos en el próximo vídeo buen día chaito 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 chaito